hola cómo están cómo están pinta amigas cómo están pinta amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a pintar esta playera con un mickey mouse y lo que estoy haciendo es poner una pintura blanca como base porque la playera es oscura es un gris oscuro no llega a negro pero si yo dejo el color de que tiene de base la playera van a quedar los tonos como si fueran sucios entonces hay partes donde estoy poniendo blanco aquí en lo que son los zapatitos blanqueamos esta es pintura para tela es blanco en tono mate esta vez no estoy usando metálicas pueden usar metálicas o pueden usar blancas yo esta vez estoy usando solo la pintura blanca en tono mate entonces pintamos los zapatos la carita los guantes y los botones con el color blanco esto se tiene que esperar a que seque para después poder empezar a pintar encima del color blanco lo que es la parte del short también se pudiera poner en color blanco sin embargo aquí el pintaconsejo es con el color que vas a poner bueno el tono que vas a usar aquí agrégale blanco y ese lo vas a poner como primer base entonces aquí yo voy a poner un rojo vivo que sería este y a este color es al que le vamos a agregar un poco de blanco entonces este sería el tono con el que vamos a blanquear esa parte es mi primer base para lo que sería el short lo más oscurito que pueda pero que tenga un poco de blanco entonces con este color cubrimos esta parte del short de hecho este color si ustedes quieren pueden usar el color flamenco el flamenco es este entonces ya te evitas el hacer la combinación de blanco con rojo porque este tono es muy muy parecido al que sacamos con rojo vivo y blanco este color al no ser negro también puedes puedes empezar a pintar directamente pero lo que les decía es si tú comienzas a pintar con esta base de gris se va a ver muy sucio tu color al final tendrías que volver a darle más manos de pintura para que dé el tono que tú quieres esta vez estamos pintando una playera es una playera de algodón aquí tengo la combinación que les decía pueden usar flamenco o pueden hacer esta combinación de rojo vivo y blanco esta combinación que estamos haciendo es para aplicar una base y encima es donde llevamos a empezar a poner nuestra pintura pero primerito primerito debe de secar ya veo por ahí corazoncitos y manitas arriba muchas gracias chicas muchas gracias pinta amigos por acompañarnos el día de hoy y por apoyarme con esa manita arriba miren aquí esta es la primera mano que estoy dando de pintura y fíjense cómo empieza a absorber el color lo que es el gris de la playera empieza a quedar como más oscuro esta parte de aquí se ve muy oscura por eso es importante tener una base ahora porque aquí no puse blanco no puse el blanco porque encima del blanco tendríamos que pintar con el color rojo si se te llega a levantar un poquito la pintura roja se va a ver muy muy blanco por eso es mi idea de ponerle un poco de tono del que vamos a poner encima para que finalmente se vea todo muy muy rojo lleva un poquito también esta parte y entonces dejamos secar y mientras les muestro cómo he ido pintando está estas zonas que ya tengo adelantada porque ya está seca mi base aquí ya está seca yo creo que empezamos con la carita para hacer la cara de mickey vamos a usar el color salmón bebé a ver ahí estamos bien este salmón bebé entonces encima del color blanco vamos a ir aplicando nuestra pintura y aquí ya se empieza a ver el color tal cual el color de la de lo que es la playera ya no se va a comer este color porque yo ya tengo una base blanca puedes poner base blanca o puedes poner base metálica en tono plata aquí también le podemos dar unas dos manos de pintura salmón para que se vea todavía más intenso el color y alguna vez una pintamiga me habló y me decía que le costaba mucho trabajo pintar sobre la base así sobre la pintura metálica o sobre una base blanca que ya estuviera seca que le costaba un poquito de trabajo que se le barría la pintura o se levantaba aquí el pinta consejo es puedes usar pinceles más suaves porque yo estoy pintando con el pincel duro pero si no te acomodas con este para la segunda capa que vamos a hacer entonces puedes usar pincel suave miren este es un pincel más suave y como está chiquito este me va a servir para hacer estas partes que están más angostas hola pinta amigas hola hola pinta amigos como están el día de hoy pues es viernes y hoy tocó clase de pintura así es hoy toca hacer playera muchas pinta amigas te están mandando felicitaciones porque mañana es el día del maestro muchas gracias gracias por esas felicitaciones dicen que gracias por enseñarles que están bien padres tus clases que aprenden mucho muchas gracias a ustedes por acompañarme y te mandan muchos muchos abrazos igual les mando abrazos a la distancia a todos los que nos están viendo hoy aquí vamos a agregar una sombra maestro también ya le están mandando estrellitas muchas gracias por las estrellitas usted me dice en qué momento leemos si nada más les digo el tono el color con el que voy a poner sombra es jatova si es jatova y en algunas zonas de la carita vamos a poner un poco de sombra esta la voy a poner con pincel suave quitamos el exceso y poco a poco vamos desvaneciendo ahora si en lo que voy poniendo estas sombritas en algunas partes me puedes decir quién me regaló esas estrellitas claro que si maestra los emisores de estrellas del día de hoy son Yadi Maritza ¿quién? Yadi Maritza Yadi, muchas gracias Yadi Elena Jiménez Elena, gracias Elena, gracias Elena, gracias y Guevara May Guevara May muchísimas gracias por las estrellitas hay que pasar el pincel aquí sí es mejor el pincel suave porque de ese modo no vas a levantar la pintura que ya aplicamos estoy poniendo jatova aquí tengo mucha sombra entonces regreso a mi color más claro que es salmón bebé y rebajo la sombra que puse en este momento Cris TR también te está mandando estrellitas muchas gracias Cris también muchas pintamigas están preguntando que si ese diseño de dónde lo pueden descargar que si lo vas a compartir estos dibujos los pueden bajar de internet cualquier imagen de Mickey pueden ustedes hacerla yo les muestro cómo pueden pintarla y ustedes deciden qué imagen es la que van a usar pueden buscarla en internet Edith Castillo Pedroza te mandó 50 estrellitas y lleva tres semanas continuas mandándote estrellitas muchas gracias Edith gracias aquí también ponemos un poquito de sombra esta vez estoy pintando este Mickey con sombras pero también puedes pintarlo directo con los tonos que lleva sin poner sombra y se va a ver también muy bonito pregunta Cris TR ¿cómo se llaman las pinturas o cómo las pido? tienes que buscar pintura para tela hay muchas muchas marcas pero fíjate que sea pintura para tela y esta la encuentras en tiendas de manualidades o también directamente con nosotros puedes hacer tus pedidos de pinturas pinceles o diseños Cruz Paco Guille te acaba de mandar 45 estrellitas es un pintamigo que se hace presente muy bien gracias pintamigo también Paola Castro te mandó estrellitas gracias Pau y María Rivera Marí muchas gracias tampoco necesitamos tanta tanta sombra nada más unos detallitos y ya aquí voy a poner también debajo de la nariz voy a poner un poquito de sombra ¿con qué color estás poniendo la sombra de la carita? con Jatova la base bueno primero fue un color blanco para que no nos ganara el tono de la playera pusimos una base blanca dejamos secar después pusimos salmón bebé y la sombra es Jatova aquí puedo agregar un poquito de blanco para que me ilumine esta parte vamos a pintar los ojitos para los ojitos aplicamos nuestra pintura blanca ya teníamos nuestra base que secó y encima nuevamente ponemos blanco dice un pintamigo que se llama Omar salúdenme soy del estado de Guerrero y también le hacemos a la pintura muy bien gracias Omar gracias por vernos y por acompañarnos un saludo para ti para Guerrero o todos los que nos ven en Guerrero también Ricardo Flores ya te mandó 45 estrellotas muchas gracias Ricardo Jackskin Cezasi también te mandó estrellotas ella lleva muchas semanas mandando estrellas creo que cada que haces video en vivo te manda estrellas Jackskin Jackskin gracias muchas gracias por mandarme esas estrellitas y Luz Cornejo también te mandó estrellitas gracias Luz continuamos con la clase maestra miren la cantidad que absorbe los dos son blancos pero esta es la primer mano y lo absorbe el color gris ya en la segunda mano entonces si ya se empieza a ver nuestro color blanco y como en cuanto tiempo seca maestra es muy rápido esta parte de aquí ya está secando que fue el el show que pusimos 15 minutos llevamos de video entonces en 15 minutos ya se secó la pintura si es muy rápido aquí voy a dejar que seque también esta parte de blanca de los ojos antes de poner la pupila ok dejamos secar esos ojitos que pintamos el guante vamos con el guante para el guante nuevamente vamos a poner entonces nuestro color blanco oiga maestra y que puso abajo de la playera para que no se manchara por la parte de atrás puse una tablita con pegamento removible para que también no se me esté moviendo tanto la tela aquí ponemos blanco recuerden regalarme esa manita arriba chicos y chicas si les gustan estos videos manita arriba compartan los videos y también si no se han suscrito los invito a que se suscriban al canal de ese modo me apoyan muchísimo gracias gracias por esas manitas arriba estoy cubriendo todo el guante nuevamente con el color blanco aquí a veces quedan las pinceladas muy muy remarcadas para que borres estas pinceladas pasa el pincel acostado y suavecito entonces así borramos un poquito estas pinceladas que quedan porque estamos pintando sobre la base ya seca y aquí vamos a poner sombra en color gris lunar nuevamente tomo un pincel que sea suave para que pongan la sombra es más fácil con el pincel suave limpiamos el pincel y vamos a ir pasando para desvanecer limpio mi pincel y desvanezco este que es más pequeñito este es un pincel redondo y de este lado tenemos una línea y pasamos para desvanecer aquí puedo agregar también un poco más de blanco para que me ayude a desvanecer mejor como blanco y voy a remarcar un poco más esta parte de aquí oh ya se vino el agua aquí marcamos estas líneas del guante y así fue como pintamos este de aquí aquí yo ya siento la pintura un poquito chiclosa entonces hasta ahí me voy a detener ya no voy a poner más sombra voy a esperar a que seque bien y puedo seguir agregando más sombra mientras vámonos con la cabeza para hacer el cuerpo de Mickey vamos a usar negro azul petróleo y blanco con estos tres vamos a hacer el cuerpo empezando ahorita por lo que es la cabecita esa oreja parece que está sobrepuesta maestra a ver a ver agárrala ay no no se puede bien pues vamos a empezar precisamente con lo que es la oreja voy a aplicar el color azul petróleo para pasar el diseño en el canal tengo otra playera en negro en donde les mostré cómo pueden pasar el diseño a la tela busquen ese ese video está en el canal pintando con Lidia también hay varias varios trabajos en donde hemos pasado los diseños Vilma Queiroz te mandó estrellitas muchas gracias Vilma también Beatriz Herrera gracias Betty y también Isela Jiménez te mandó 45 estrellitas ¿quién ahí vamos ahí la llevamos chicas y chicos Gladys Hinojosa te dice hola hola desde Chiapas hola Gladys hola hola Gladys bien aquí vamos a poner entonces ahora el color negro ese primero ¿cuál fue? el primero fue azul petróleo aquí vamos integrando el color negro y con este vamos formando la sombra todo eso es antes de que seque la pintura sí porque estamos trabajando esta vez estamos trabajando en fresco aquí no tengo base blanca no la necesitamos porque vamos a usar tonos oscuros mandale un saludo a Mirta Mendieta que te está viendo desde Argentina Mirta muchas gracias saludos hasta Argentina también Jair Hernández dice saludos va excelente gracias gracias ¿qué le pones Jair? un 10 le ponemos un 10 a la maestra ah no te puso excelente ah excelente quedaste exenta sí gracias Jair integro el color negro hago círculos para que se vayan difuminando estos dos tonos aquí sí enjuago mi pincel con agua perdón con agua pero hay que secar bien porque si no si no secas bien el agua va a hacer que la pintura se empiece a extender y ahora sí con blanco vamos a agregar esta luz limpiamos el pincel y volvemos a pasar de lado a lado para desvanecer Yolani te mando saludos desde Honduras Yolani Yolani gracias hasta Honduras también te mando saludos Y Liz Benitez te manda saludos ella está en Paraguay hasta Paraguay también Liz gracias saludos para ti vamos a pintar la cabecita de este Mickey Mouse empezando con el color azul petróleo dice Larisa Sánchez voy llegando a la clase uso base blanca para pintar la cara si si pusimos base blanca en algunas zonas como fue la cara los guantes los zapatitos aquí en lo que es el cuerpo no necesitamos la base blanca pero hay zonas donde sí mandale un saludo a Clau Villag dice que ¿cómo estás? hola Clau bien y qué qué gusto de verlos dice hermoso trabajo muchísimas gracias Clau casi todo lo que es el cuerpo lo vamos pintando con el color azul petróleo recuerden que este diseño lo pueden buscar en internet y bajarlo hay muchos Mickey's en internet si ya ustedes buscan cuál es el que más les gusta los tonos pues es el mismo y ya van pintando pintando perdón van pintando el que más les gusta Mirta te pregunta que qué pincel usaste o cuál estás usando ahorita estoy usando pincel duro de cerda perdón al revés pincel plano de cerda dura y para lo que son las sombras en las zonas que ya blanqueamos usé un pincel suave también es pincel plano y usé un pincel redondo del número 2 siguen siguen las felicitaciones muchas gracias dicen que te la pases muy bien mañana que es el día del maestro ni sabía que mañana es día del maestro muchas gracias felicidades a todos los maestros y maestras que aportan muchísimo para que aprendamos cada día más van a darles saludos a todas las pintamigas de Colombia del Salvador a Colombia de Perú a Perú también de Panamá claro que sí también a las pintamigas y pintamigos de Panamá ya quedó se ve padrísimo tengo que volver a ver el video porque por leer los comentarios ya no vi cómo le hizo miren aquí la sombra la estoy poniendo hacia arriba es como una media luna para que nos dé la sombra de la cabecita evangelina te manda saludos desde Guadalajara Jalisco gracias evangelina aquí negro y yo creo que vamos a pasar una línea muy muy delgadita en esta parte Josimara te veo en Brasil Josimara gracias y Alejandrina Martínez dice que está precioso gracias muchas gracias ojalá se animen a hacer su playera con un Mickey Mouse el que más les guste buscan su imagen la amplían al tamaño que la van a querer y pintan esta playera ahí está ya secaron los ojos bien bien rápido voy a aprovechar que traigo el pincel este es un delineador doble cero y vamos a delinear los ojitos me den ganas de ponerle pestañas pero Mickey no trae pestañas pues entonces haz una mimí hay que hacer una mimí Marisol Soriano dice que porque no haces un diseño de una no como se llama sirena una sirenita fíjate que si la si busqué también la imagen me gusta mucho la sirenita pero pues hoy nos decidimos por Mickey a ver si más adelante hacemos sirenita aquí voy a delinear con el mismo jatova para remarcar más la naricita con el mismo jatova marco la línea aquí ya tenía sombra pero también puedo remarcar esta línea pintamos con negro la pupila aquí es importante que seque aquí es importante que seque para que si se vea el tono negro porque si no nos quedaría gris se combinaría con el blanco en la boquita vamos a poner un color cafecito maestra lleva media hora pintando va a continuar o va a hacer dos videos vamos a continuar vamos a continuar perfecto vamos a seguirle que colores hay en la boca maestra en la boquita puse rústico y ahorita estoy poniendo un poco de negro voy a dejar voy a dejar que seque un poquito antes de poner el color de la lengua y mientras pintamos la naricita la nariz es negra ¿verdad? creo que sí maestra no me vaya yo a equivocar dice magnolia lima wow hermoso muchas gracias magnolia te llamas como mi prima saludos magnolia saludos también a mi prima si me está viendo la punta de la nariz la vamos a pintar con azul petróleo aquí nuevamente voy a usar los mismos colores que en el cuerpo porque es negra aquí abajo es donde va a llevar el color negro hasta la nariz antoni marquiño le mando estrellitas maestra antoni muchas gracias gracias por esa aportación un pintamigo que se hace presente y también Lali sánchez Lali gracias también ponemos el blanco limpio mi pincel esta parte la voy a desvanecer voy a marcar un círculo que se vea más claro con blanco con blanco esto fue blanco quiero que se desvanezca bien 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 porque se nota azul maestra porque pusimos azul petróleo ok aquí arriba fue azul petróleo aquí abajo fue negro y estamos poniendo un poco de luz con blanco Lupita Torres dice muy bonito gracias por publicar esto gracias Lupita aquí voy a volver a agregar blanco desde Panamá dice Fer que tipo de tela es la playera es de algodón Fer es una playera común de algodón aquí estoy agregando más blanco para que se vea con más brillo esta naricita y desvanezco perdón desvanezco poco a poco por la orillita Mirta Moreno perdón Mirta Montero te mandó estrellitas muchas gracias Mirta ahí está ya se le ve brillosa la nariz parece que tiene nariz de foco sí está brillando su nariz vamos a pintar ahora sí ahora sí su lengua la lengua la vamos a pintar con el color rosa te miren el rosa te también sirve ahí pasó una moto el color el color rosa también les puede servir como base en el short yurena ramos yurena ramos te pregunta que qué tipo de pintura utilizas para que no traspase a la tela fíjate que a veces sí se pasa pero yo tengo una tabla acá se ve si se alcanza a ver sí tengo una tablita para que entonces no se no se manche la parte de la espalda con la pintura porque a veces sí se llega a pasar a esta tablita le puse pegamento removible y también por eso está más fácil de trabajar la tela este es color púrpura de este lado ponemos un poco de sombra también con el color púrpura Susi Martínez te pregunta que si todavía tienes a la venta los diseños de los años anteriores sí Susi claro que sí 2018 2019 y 2020 siguen esas promociones a la venta puedes pedir informes en el correo electrónico ahí te llega toda la información el correo es pintandoconlidia arroba gmail punto com te va a llegar una respuesta en automático y te preguntan que si no se despinta ahora sí que la pintura no no se despinta con las lavadas no esta es pintura para tela entonces al ser pintura para tela se va a adherir bien a las a las telas y es precisamente para que con cada lavada no se caiga pero tiene que ser pintura para tela aplicamos el color azul petróleo vamos a agregar vamos a poner un pincel a usar un pincel más pequeño para que vayamos poniendo el color negro este es del número 4 está fácil está fácil de hacer pues con estas clases muestra yo creo que sí todos nos queremos animar a pintar miren aquí aquí solo estoy poniendo una parte de negro y ya que no traigo pintura en el pincel hago circulitos y voy integrando los dos colores ya te mandaron más estrellitas ay que padre muchas gracias quien me mandó estrellitas Marta Montero gracias Martita Lali Sánchez Lali gracias Nancy Benítez Nancy hermosa gracias y Esperanza Pulido muchas gracias Esperanza aquí paso mi pincel para integrar debajo de la carita también lleva el color negro ahora sí voy a estrenar playera aquí junto al guante un poquito de negro hago circulitos para integrar voy a poner aquí un poco de blanco aquí y acá limpio el pincel y vuelvo a pasar para difuminar aquí voy a poner un poquito más aquí en la cabecita no puse blanco si puede llevar un poco de blanco pero aquí es muy poquito voy a agregar nuevamente el color azul petróleo solo para que me ayude a difuminar el color blanco y voy a poner aquí y en esta parte de arriba dice Jessica Hernández felicidades te quedó maravillosa tu camiseta soy tu fiel seguidora me encanta tu trabajo y estoy haciendo un joker en una chamarra de mezclilla wow supongo que es de mezclilla Jessica que bien espero que te quede súper bien ok vámonos con la piernita de acá pásenme la piernita acá mira oye que padre que si están pintando todos los pintamigos dice que si es de mezclilla la chamarra se va a ver hermosa que bien muchas felicidades azul petróleo y de este lado negro aquí se ve una rayita porque esa es la colita por eso se ve ahí una línea más mari cabadilla te pregunta cuánto tiempo te tardaste en pintar esto pues de video ahorita lleva 44 minutos y antes cuánto te tardaste en hacer el fondo pues yo creo que igual no como otra como otra hora más o menos como en tres horas ya la acabas seguro un poquito de blanco y ya no me nos falta el zapato ay nos falta el short como lo veo rojito vamos a hacer el short primero porque es este aquí arriba manitas arriba chicas manitas arriba pinta amigos si les gustan los videos que estamos subiendo y muchas gracias a los que me mandan estrellitas y a los que me mandan esa manita arriba bueno el short lo vamos a pintar en color rojo vivo como yo ya tengo un poco del tono rojo va a agarrar más bonito el color que igual si quieren le pueden dar dos manos este es rojo vivo pueden usar también rojo tomate o rojo escarlata los tonos que tengan en casa aquí paso con el pincel acostadito para desvanecer un poco estas líneas ay si le hacía falta el color rojo mira aquí no voy a hacer voy a llegar hasta la orilla porque ahí vamos a poner la sombra la sombra la vamos a poner con el color púrpura dice magnolia que qué bueno que te animaste a pintar un personaje si miren esta vez dije vamos a hacer a mickey en esta playera pero se los comparto aquí estoy pintando con púrpura ninosca carolina te mandó 45 estrellotas gracias carolina y también magui díaz y te dice saludos y muchas felicidades por mañana en su día maestra muchísimas gracias gracias a todos los que me están mandando felicitaciones de este lado ponemos púrpura para que se vea por dentro esta parte del short esta está hacia atrás y en la orillita voy a poner rojo vivo conmigo marcamos este pliegue con el color púrpura desvanecemos un poquito hacia abajo este lado ponemos sombra al lado del botón y aquí la sombra la estoy poniendo con el pincel más suave de este lado voy a agregar también una línea en color púrpura y paso de arriba abajo para desvanecer dice magnolia lima ahora pinte una mini para que sea la playera de don víctor la mimi eres una mimi sí porque creen que esta playera si es para la dama si es para ella si esto es para mí oye el botón es blanco si va a ser blanco ok o es amarillo es blanco bueno si es amarillo lo pintan con los tonos del zapato pero creo que es blanco dice jesús horta épico muy bonito dice gracias dice yo pinto pero no así la verdad mis respetos muchas gracias pues siguen las clases jesús la verdad es que si vas a obtener muy buenos tips aquí en pintando con lidia muchísimas gracias a todos los que me siguen qué bueno que ya están pintando gracias por esas manitas arriba suscríbanse suscríbanse al canal y también recomienden lo aquí estoy poniendo nuevamente el color blanco y de sombra le voy a poner siena natural de este lado por la orillita también un poquito de siena natural ya que está secando la pintura de la carita le puedes dar otra pasada sí 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 está bajando el tono ahora y imagínate si lo hubiéramos puesto directo tiene base blanca y aún así bajo un poco el tono pueden darle una segunda mano del color salmón bebé o incluso de la misma base pueden darle dos manos de base blanca aquí hasta llegar a otro tono el color que vamos a poner para el zapato déjenme enjuagar mi pincel para el zapato vamos a hacer el zapato en color amarillo está bien sí y el tono es amarillo oro hay una basura en mi ojo me voy a empezar a chillar mi ojito te traigo algo no no gracias bien ponemos amarillo oro en todo este zapatito zapatote igual aquí puede bajar un poco el tono pero como les digo pueden darle una segunda mano de pintura ya le mandaron más estrellas maestra muchas gracias que me regaló estrellitas saida luz saida muchas gracias maida roxana mayra maida maida gracias maida no le entiendo a tu nombre de cuartas mandó 150 estrellitas wow gracias voy a hacer un esfuerzo por leer su nombre idad norri idad norri cuartas muchas muchas gracias muchísimas gracias a ver repítelo idad idad gracias idad así dijiste y también roxana cisnades roxana gracias no pues yo no pude decir el nombre pero muchas gracias gracias a todos los que me están mandando esas estrellitas gracias por esa colaboración por esa aportación muchísimas gracias recuerden que todos los productos que son para pintar en tela los podemos mandar a cualquier parte de la república mexicana no hacemos envíos internacionales pero aquí en México podemos mandarles pintura pegamento removible, pinceles superficies para pintar en tela como juegos de baño, caminos de mesa y todo eso lo pueden conseguir si nos mandan un whatsapp al 55 70 49 66 42 lo repites Lidia por favor otra vez, no yo no yo no me lo sé es el 55 70 49 66 42 ese es el whatsapp que tenemos para los pedidos con mucho gusto estamos para atenderlos por mensaje, por llamada y ahí nos podemos poner en contacto y les puedo proporcionar el catálogo de todos los productos que tenemos para pintar en tela así es y si quieren diseños esos si pueden ser a cualquier parte del mundo si los diseños si porque los mandamos por correo electrónico así es para los diseños es directamente en el correo para que les llegue la información el correo ese si me lo sé si dilo el correo es pintandoconlidia arroba gmail punto com las pinturas metálicas valen 25 pesos cada una las pinturas acrílicas o como se llaman estas mate las pinturas mate con las que pintó ahorita el Mickey valen 30 pesos cada una pero si compran 25 pinturas el envío es gratis a cualquier estado de la república mexicana envío gratis y también tenemos pinceles y muchas cosas por si quieren más informes ya saben al teléfono así es directamente con Víctor Víctor las atiende y aprovechen porque todavía no subimos el precio en todos lados está más cara la pintura y además les cobran el envío nosotros las mantenemos a 30 pesos las acrílics y el envío es gratis si compran 25 piezas para vara 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 llévele llévele mi sombra para el zapato es siena natural la base primero pusimos el color blanco para aclarar el diseño dejamos secar y después pusimos una base amarillo oro y nuestra sombra es siena natural la sombra la estoy poniendo con un pincel suave es un pincel redondo del número 2 paso el pincel ¿es un delineador? es más grueso es redondo pueden usar también un delineador uno del número 3 aquí paso pintura blanca para iluminar esta parte y en esta zona también blanco y Daznorri que si no tenemos tiendas no y Daznorri es un negocio familiar todo lo hacemos desde casa y con mucho gusto estamos para atenderte el teléfono es 55 70 49 66 42 ah pero por favor pintamigas no me abren a las 2 de la mañana no inventen ni a las 6 de la mañana mensaje si porque pues le pongo ahí que no se oiga ¿verdad? pero no me llamen esas horas porque uno se espanta ¿a qué hora te pueden llamar? todo el día pero en horarios normales aquí estamos aclarando con el color blanco esta luz va a bajar cuando seque va a estar más clarita y voy a poner un poco más de blanco encima de este tono que ya desvanecimos trabajo las dos orillitas para desvanecer un poco y ya tenemos iluminado el zapato listo ya quedó ¿qué nos faltó? ya verdad a mí me gustaría ver cómo le das la segunda mano en la carita mmm tienes que esperar a que seque sí está seco ok vamos a darle una segunda mano porque voy a hacer el acercamiento para que vean cómo cómo el color gris de la playera aunque tiene una base blanca se comió a salmón bebé es que salmón bebé es un color un tono muy clarito ¿no? sí esta segunda mano la voy a poner con un pincel suave alba rosa campos te mandó estrellitas alba rosa muchas gracias gracias por las estrellitas ok ahí estás usando un pincel suavecito sí es pincel suave como con los que pintas los cuadros sí un pincel de cerda suave o de pelo suave en dado caso entonces le dan una segunda mano y van a cubrir mejor y esto lo hacen con cuidadito tranquilitas rosario silva te pregunta que cómo puedes adquirir los diseños que tú haces en el correo electrónico ahí están los precios y las formas de pago el correo es pintando con lidia arroba gmail.com la respuesta te va a llegar en automático y los diseños sí se pueden mandar a cualquier parte del mundo mundial sí los diseños sí este tipo de diseños que no son de lidia porque tú haces tus propios dibujos ¿verdad? ajá en esta ocasión decidiste hacer un mickey pero porque tienes una porque querías pintarte una playera ajá pero todos los demás diseños que son flores ¿qué más has hecho? personajes animalitos bebés hicimos una vendedora de flores hermosa una gallinita la muñequita lele con trencitas está muy bonita frutas verduras y todo lo que es navidad y halloween son muchos muchos diseños son más de 100 diseños pintamigos pero este este lo pueden descargar ustedes de donde quieran en internet hay muchos 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 mickeys voy a agregar un poquito más de sombra leonardo leonardo daniel te mandó estrellitas otro pintamigo que se hace presente muchas gracias daniel pintamigos ahí está listísimo ya sería muy difícil que otra vez se fuera el color ¿verdad? puede pasar si se puede pasar pues le vuelven a poner otra capa con un cel suave si Dolores Salazar dice que si podemos repetir el número de teléfono claro que si Dolores 55 70 49 66 42 yo soy Víctor para servirles Víctor Plata y yo soy Lidia Pérez y espero que este video te haya gustado ya quedó listo este Vicky en una playera así queda listísimo aquí le vamos a poner una raya más porque estoy viendo que le falta en el zapatito una rayita y aquí abajo también puede llevar una línea este color es chocolate nada más una línea en la parte de abajo y queda listo muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy gracias por las manitas arriba y por suscribirse al canal gracias por esas estrellitas por tantas muestras de cariño y por sus felicitaciones les mando un fuerte abrazo y recuerden que nos vemos muy pronto en el siguiente video ok bye bye y y y y y y y